Y ahora le toca el turno a la música más universal que hemos creado los argentinos. Acá llega el homenaje al tango. Qué linda idea, ¿no? Claro, exacto, como decíamos que nació en casas de mala fama. Efectivamente, también en los conventillos, aquellas casonas antiguas de la gente rica que fue abandonando en la época la fiebre amarilla y que fue ocupada por los inmigrantes. La vivienda más popular y económica y ahí en ese cruce de etnias nació el tango, ¿no? El tango con esos bandoneones, con el violín, subidos los artistas arriba de los taxis. Impresionante, realmente, ¿eh? Y los artistas también, los bailarines que están paseándose entre esos autos haciendo las delicias de quienes aman el 2x4. La verdad que es también una gran puesta para mostrar más. Ahí vemos a los clásicos vigilantes también. Sí, de los argentinos, exacto. La típica escena tanguera. Una música que decíamos nació incorrecta en lugares non santos y que fue creciendo de las pequeñas orquestas de tango a las grandes orquestas, ¿no? Las recordadas orquestas de Troilo, bueno, tantas orquestas maravillosas que hicieron famoso al tango y a la Argentina en el mundo entero, ¿no? El tango es un sentimiento triste que se baila, decía Enrique Santos de Ixépolo. Efectivamente. Y hoy el tango, la milonga y el vals se bailan en todo el mundo, ¿no? Son una de las caras que nos representan en la Argentina. Bueno, acá la gente estalla en un aplauso, ¿eh? Fervor absoluto. Sí. Para el despliegue de estos artistas que corren ahora a meterse adentro de los altos. Vuelven a los taxis. Claro, claro. Cuadra a cuadra van representando una vez más todo el pasaje. Ahí está el vigilante tratando de poner orden, un poquito de orden, ¿eh? Se subió el taxi. Se sube también al taxi. Y lo tienen que llevar a la otra cuadra. Ahí está. Y otra cosa importante que está pasando es la cantidad de gente que viene a estudiar tango a Buenos Aires, ¿no? Esta cantidad de extranjeros, este fenómeno. Y la cantidad de extranjeros que bailan muy bien el tango, lo demuestran cada vez que se hacen los mundiales aquí, cada vez que están haciendo los campeonatos internacionales de tango, vienen parejas de todo el mundo que nos muestran cuán hondo ha calado esta parte de la cultura argentina en el mundo. Efectivamente.